El mayor barco de su época, protagonista de una de las más grandes tragedias en la historia de la humanidad, envuelve varias incógnitas que hemos decidido revelar. ¿Quién es el verdadero culpable de aquel terrible accidente, que llevó a varios de sus sobrevivientes a suicidarse? ¿Y cómo es que un hombre pudo predecir el hundimiento más famoso de todos los tiempos? Hoy en el lado oculto, Titanic, lo que no sabías y nadie te contó. La incógnita más impactante en torno al Titanic involucra una predicción de su hundimiento hecha 14 años antes de que éste ocurriera. En la novela Los restos del Titán, el escritor estadounidense Morgan Robertson se adelantó a los hechos al narrar el naufragio de la insumergible Titán, luego de que éste chocara contra un iceberg en el Atlántico Norte. Las impresionantes similitudes entre el barco de ficción y el real obligan a pensar que la construcción del Titanic pudo haberse inspirado en el imaginario navío descrito en el libro de Robertson. Lo que este autor nunca contempló fueron las pérdidas humanas ocurridas tiempo después del naufragio del navío. A dos años de que la embarcación se encontrara en el fondo del océano, la sobreviviente Annie Robinson se embarcaba de nuevo rumbo a Boston. Cuando la espesa niebla del Atlántico Norte alcanzó el navío en el que viajaba, la aterrada mujer de 42 años no pudo más que arrojarse al mar. Como ella, 10 sobrevivientes del Titanic se suicidaron a consecuencia del traumático evento del que fueron víctimas. Pero al menos ellos tuvieron la suerte de alcanzar un bote salvavidas. Una mayor cantidad de pasajeros de los 1.500 que perecieron la noche del 14 de abril de 1912 habrían podido hacer lo mismo de no ser porque la empresa naviera, dueña del trasatlántico, no atendió las advertencias de Maurice Clark, un oficial de seguridad que luego de inspeccionar el barco cinco horas antes de que zarpara, habría advertido a la tripulación del Titanic que los 20 botes salvavidas con los que contaba la embarcación no serían suficientes en una emergencia. En un documento recientemente difundido, Clark sugirió por lo menos 10 botes salvavidas extra, pero los dueños del Titanic habrían hecho caso omiso a sus recomendaciones. Una decisión que cinco días más tarde vería sus consecuencias. El documento elaborado por el inspector Clark podría ser la pieza faltante para culpar de una vez por todas a la compañía White Star Line de homicidio involuntario en el caso del Titanic. No obstante, ninguno de estos sucesos logró conducir al Titanic rumbo a las alebrestadas aguas de la fama mundial. Sería hasta 1997 cuando el cineasta James Cameron nos contara la historia del emblemático barco mientras Jack dibujaba a Rose desnuda en uno de los camarotes. Aunque previo a este éxito taquillero ya se habían filmado 13 películas distintas sobre el trasatlántico, incluyendo una hecha por los nazis. No se pierdan el lado desconocido de la fama la próxima semana en un nuevo episodio de Helado Oculto.